Con estas ricas habichuelas con dulce, damos formal inicio a la Semana Mayor en este Domingo de Ramos. Una semana de reflexión, de estar en familia, de paz y tranquilidad, donde reconocemos todas las bondades de Dios y así mismo nos abrimos al milagro por venir, la resurrección que nos dio la oportunidad de una nueva vida llena de gozo, plenitud y eternidad. Gracias Papá Dios por todo y gracias Doña Eva por estas habichuelas a comer.